Bueno pues vamos a despedirnos con este tema dedicado para toda la banda aquí en el penal de San Miguel Un tema con un mensaje muy bonito dedicado para todos los reclusos Se llama el abrazo de mi madre para que escuches la letra, la bailes y la disfrutes Hoy con tu pareja que la tienes, valórala a los que tienen a su jefecita, valórenla A los que tienen un familiar, valóren la amistad y el esfuerzo que hacen por venirlos a visitar Porque algún día, algún día podrán salir y darles todo ese amor ¡Vamos a bailar! Vamos a invitarlos a bailar, se llama el abrazo, el abrazo de mi madre ¡Vamos a bailar! Para todo el barrio de San Pablito, Xochimé, Guajal ¡Escuche la letra! Para el saco y el fomín El fomín y el cante ¡Es amor la canta! ¡Chicos, la hacer el facheto en la banda de Santo Tomasito y Azca! ¡Hay presente con los niños Reyes! ¡Pásenla! ¡Mismo con sabor! ¡Ya estoy en libertad, qué feliz me siento! ¡Escúchala! ¡El abrazo de mi madre! ¡Un año de soledad! ¡Algún día saldremos! ¡Escúchala! ¡Ya estoy en libertad, qué feliz me siento! ¡Oye, qué sabor! ¡Panel Chiquicel! ¡Toda la perrobanda de sabor! ¡Inseparables SD! ¡Impresionantes! ¡Después de regresar a mi madre! ¡Te estoy buscando a ti! ¡Han salido Pokémix! ¡Después de regresar a mi madre! ¡Te estoy buscando a ti! ¡Vamos, dice! ¡Haya! ¡Para que me perdones! ¡Para que! ¡Cuando salga! ¡El abrazo de mi madre! ¡El abrazo de mi madre! ¡Han el pijín limpio para brisas de la cuarenta! ¡Y su amor mal! ¡Todo la banda de la Roma! ¡Allá nos vemos el 31 todo gratis! ¡El Rumbo Naranjo! ¡Hacera! ¡Vaya, qué sabor! ¡La música y el sabor de Dios Reyes! ¡El famoso pescado! ¡Ese chique de los ojos bonito! ¡Hala! ¡Ya estoy en libertad! ¡Hala sabor, sabor a toda la gente! ¡En libertad que feliz me siento! ¡Me llama el abrazo de mi madre! ¡Los años de soledad! ¡Hala toda la banda! ¡Hala ahora estoy contento! ¡Me siento de recención social! ¡Ya estoy en libertad! ¡Hoy! ¡Al racona! ¡Los años de soledad! ¡Hala ahora estoy contento! ¡Hala el chimbombo y proyecciones el grito! ¡Me besará mi madre! ¡Esos muchachos! ¡El pi y el gato y el gato! ¡Me hago el racón, el zorro y el ratón! ¡Puedo regresar! ¡Todo el mundo del mercado! ¡Por él, los del mercado de la Unión! ¡Y buscando a ti! ¡Como dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Para que me perdones por lo mucho que te cifrís! ¡Madrecita querida! ¡Que me perdones por lo mucho que te cifrís! ¡Hazela! ¡Hazela! ¡La música y el sabor de la Unión! ¡Y aquí está! ¡El Rumbo Nalanta! ¡Para el Abelitis Amor Nayde! ¡Todos los chamacos en ese! ¡Canta Trito, Atla, Guatel, Pueblo Sabrazo! ¡Hallí siempre, Constelación 82! ¡Vaya, hermanosos de la Telpa! ¡Esta tarde! ¡Para toda la banda de Chocla! ¡Chicos Láser! ¡El famoso Pachón! ¡Toda la banda de la mafia de Analgo! ¡Ahí nos acompaña! ¡Ah, será! ¡Duriel Reyes! ¡Ay, la música y el sabor de Uriel Reyes! ¡Los años de soledad, ahora estoy contento! ¡Ah, será! ¡Ya estoy en el abrazo de mi madre! ¡Qué feliz me siento! ¡Los años de soledad, ahora estoy contento! ¡Escúchala! ¡Después de besar a mi madre! ¡Al pescadito mix! ¡Te estoy buscando a ti! ¡Después de mi madre! ¡Dice así! ¡Buscando a ti! ¡Para el gato! ¡El chango! ¡Toda la banda del mercado! ¡Ahora que me despor lo mucho! ¡Ese chido el coche! ¡Alvin! ¡Para el piso! ¡El quecillos! ¡Ay, Serranti! ¡Dando la banda de los chidos! ¡En la cuarenta y seis! ¡El mayor! ¡Para el tema! ¡El triunfo! ¡Para el tema! ¡El chat! ¡Dando la banda Robin Hood! ¡Al Isiante y el rey! ¡Para el tema! ¡Escúchala! ¡Dando la banda de los chidos! ¡Escúchala! 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 ¡Para el tema! ¡Para el tema! Alpachulis y su carnal Tanto la banda de Nueva York Para que me perdone Por lo mucho que te hizo sufrir Para que me perdone Por lo mucho que te hizo sufrir Hoy damos un tema con un mensaje muy chingón Para toda la gente que se encuentra aquí Muriel Reyes Sonido Constelación 82 Suscríbete Suscríbete